El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores, se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Entre la vida y la muerte se debate un hombre herido en el barrio El Príncipe. El agresor fue capturado. Tuluá le dio la bienvenida a la Navidad con la inauguración del alumbrado. Más de mil luces blancas adornan la orilla del río Tutelar. En CNS Noticias les presentamos a los dos primeros secretarios de despacho que acompañarán el gobierno del alcalde de Lepto, Gustavo Vélez. Con éxito finalizó la primera Copa de Fútbol Sala de Gana y Super Heroes. El equipo del milagroso fue el campeón del torneo. 14 equipos de diferentes municipios hicieron parte del festival de minio balón sexto realizado en Tuluá. La dulce tradición del marjal blanco se tomó a Tuluá con el concurso de batidores. Este es CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Muy buenos días para todos. Esta es una nueva emisión de CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver por el canal de nuestra gente. Bienvenidos a las noticias. En la tarde de este lunes se registró un doble homicidio en el municipio de Zarzal, al norte del valle. Las víctimas se encontraban en un taller de motos. El hecho de sangre se registró en un taller de motocicletas ubicado en inmediaciones del paso a nivel sobre la vía que comunica Zarzal con el municipio de Roldanillo. De acuerdo con testigos del hecho, las víctimas que fueron identificadas como Carlos Humberto Rivas Medina, de 27 años, y Diego Iván Ruiz Montoya, de 22, habían llegado al lugar y minutos después fueron sorprendidos por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta y que sin mediar palabra dispararon en repetidas ocasiones contra las víctimas, cegándoles la vida de manera inmediata. De acuerdo con las autoridades, los móviles y autores del crimen son materia de investigación. Un hombre herido y otro capturado fue el saldo de una riña registrada en la mañana de este domingo. El hecho registrado al sur de la ciudad en horas de la mañana dejó gravemente herido a José Narcés Martínez, quien recibió varios impactos de bala por parte de otro hombre con quien al parecer habría tenido un altercado en un establecimiento comercial. El día de ayer se capturó, ahí por el sector del barrio El Príncipe, a las 7 de la mañana, dos personas con un hecho de intolerancia, las cuales al parecer estaban bajo efectos de bebidas embriagantes y producto de una riña, pues un ciudadano, una persona saca un arma de fuego que tenía debidamente amparada y le ocasiona seis lesiones con arma de fuego en contra de la humanidad de Guillermo de José Narcés Martínez. Esta persona pues ha sido llevada a la clínica, lesionada, allí recibió atención médica por parte de los galenos y se encuentra en recuperación. El capturado fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente, al igual que el arma incautada. Es importante resaltar que este hecho y esta captura se produce gracias al trabajo que realizaron dos mujeres que pertenecen a la seccional de tránsito y que se encontraban por el sector y luego de recibir las informaciones de los ciudadanos que se percataron del hecho, pues se dieron a la búsqueda y a la cuadra encontraron a esta persona que había agredido con arma de fuego a la otra momentos antes. Al parecer el avanzado estado de alicoramiento del agresor habría sido el detonante de este suceso. En este expendio de licores, al parecer en la noche hubo una reunión familiar, ya en horas de la mañana ya las personas se encontraban en avanzado estado de alicoramiento al parecer y llega un residente del barrio La Balastrera, llegó allí, no sabemos, estamos investigando si llegó a comprar licor o qué ocasiona este hecho de intolerancia y pues producto de esto se genera este lamentable hecho. Hasta el momento avanza la investigación para determinar las verdaderas causas del hecho y así establecer medidas cautelares. El presidente del Senado, Luis Fernando Velasco, estuvo de visita en la Villa de Céspedes, en donde se reunió con líderes del centro y norte del Valle del Cauca, en especial con el alcalde electo Gustavo Vélez. El senador Luis Fernando Velasco compartió con diferentes líderes centro-vallecaucanos y el norte del departamento luego de un trabajo realizado en los pasados comicios. Es venir a hablar con unas personas que hicieron un muy interesante esfuerzo político-electoral en las pasadas elecciones, en asamblea se acercaron a 14 mil votos, que es una cifra muy importante. Primero, pues obviamente agradecerles ese esfuerzo, pero también ayudar a estructurar lo que es una organización que crece cada día más en el Valle del Cauca y hacer una serie de reflexiones, primero de orden nacional y segundo, frente a los temas internacionales, lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en el país, cómo jugar localmente. Aprovechando su visita a Tuluá, el presidente del Senado dialogó con el alcalde electo Gustavo Vélez acerca del respaldo que como congresista le puede dar al municipio. El Congreso puede ser puente de gestión, o sea, ¿qué ventaja va a tener el alcalde de Tuluá? El alcalde de Tuluá tiene a su lado al presidente del Senado de la República y obviamente uno va a abrirle las puertas y yo estoy seguro que cuando uno abre puertas una buena gestión, un buen proyecto, una buena manera de presentar un proyecto logra que ese alcalde consiga los recursos que necesita y que evidentemente no están en Tuluá que tenemos que buscarlo en el orden nacional, de manera que Tuluá, se lo dije a Gustavo cuenta con el presidente del Senado como un compañero de gestión. Es importantísimo para nosotros como municipio, incluso como región centro-vallecaucana tener la presencia y el compromiso de una persona tan importante como el senador Luis Fernando Velasco, hoy presidente del Senado. El acompañamiento y la directriz de él de respaldarnos en las iniciativas que tengamos nosotros como municipio de presentar proyectos y de ayudarnos a gestionar los recursos a nivel nacional es valioso e importante para nosotros como tulueños. El alcalde electo manifestó que trabajará fuertemente para presentar los diferentes proyectos que se necesitan en el municipio, con el fin de gestionar los recursos para hacerlo realidad. El alcalde electo de Tuluá, Gustavo Vélez, dio a conocer dos nombres de sus dos primeros secretarios de despacho. El primero de ellos es el ingeniero industrial Willington Rodríguez Quiñones, quien será el secretario de Educación. Con mucha felicidad tomó el ingeniero Willington Rodríguez la noticia de haber sido elegido por el alcalde electo como su primer secretario de despacho. Me siento muy feliz, muy satisfecho. Lo esperaba, realmente lo esperaba, porque considero que tengo el perfil, las capacidades necesarias para ejercer ese cargo. Con más de 10 años de experiencia en el sector educativo, logró superar las entrevistas, pruebas de conocimiento y psicotécnicas relacionadas con este. Durante el proceso de evaluación por competencia realizado por la empresa independiente especializada, encargada de la selección de los nuevos funcionarios. Willington Rodríguez es un ciudadano tulueño, ingeniero industrial de profesión, especialista en administración de la informática educativa y próximamente magíster en gestión de la tecnología educativa. Tengo aproximadamente 15 años de experiencia en el sector educativo, específicamente en el sector privado. Trabajo en la actualidad en el Colegio San Pedro Claver, el cual, pues con sentimiento, debo dejarlo a un lado para enfrentar esta nueva etapa de mi vida. Muchas son las expectativas que tiene el nuevo secretario. Una de ellas es que Tuluá sea líder en la educación en el país. La intención desde mi labor como secretario de Educación es hacer la gestión necesaria y pertinente para mejorar la calidad de la educación en todo el sentido, que redunde en la satisfacción de los estudiantes, de los padres de familia, de los directivos docentes y de la comunidad en general. Nos vamos a montar en el bus de la jornada única, que es una política nacional. Es un compromiso que tiene el alcalde y también un compromiso que hoy asumo como secretario de Educación para que la educación en Tuluá realmente sea de calidad. Y la administradora de Empresas, Ángela María Colonia, será la nueva secretaria de Arte y Cultura de Tuluá. Ella nos comentó cómo fue el proceso para ser elegida en este cargo. La nueva secretaria de Cultura expresó que el proceso de selección duró aproximadamente una semana, tiempo en el cual evaluaron cada una de sus capacidades para poder ejercer este cargo. Un proceso largo, largo y estedioso, les tengo que confesar, pruebas muy técnicas, muy de profundidad con respecto a los cargos. Se empieza a ver que el cambio para Tuluá se avecina porque esta propuesta novedosa no la habíamos escuchado antes de pasar por un proceso tan riguroso con una especialista completamente objetiva e independiente, evaluar a todos los candidatos para los puestos. Desde el año 2005, Ángela María Colonia viene trabajando en el tema cultural en el municipio, especialmente en el Festival del Mate y el Guarapo de la Universidad del Valle, de donde es egresada. Ángela María Colonia es una tulueña de cepa, como se dice, amante de mi ciudad, amante de la cultura, egresada de la Universidad del Valle orgullosamente, y una persona que viene trabajando en pro de la cultura, sea directa o indirectamente. La nueva funcionaria expresó que entre sus objetivos está continuar con el proyecto referente a nivel nacional de la descentralización de los 11 centros culturales, el cual buscará fortalecer. No solamente es importante seguirlo fortaleciendo porque es que llevarle la cultura, llevarle la música, llevarle la danza, llevarle el teatro a todos los niños, a todos los habitantes de los corregimientos aledaños a Tuluá, también soy una apasionada por lo de la convivencia ciudadana, y en términos de convivencia ciudadana la cultura es primordial, la cultura es símbolo, es señal de igualdad, de inclusión. Ángela María Colonia se ha desempeñado como delegada de la organización Saico y Asimpro, coordinadora de la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Confenal Coballe y coordinadora de los docentes de Bienestar Universitario y Proyección Social de la Univalle. Y esperen después de comerciales aquí en CNS Noticias los detalles de la inauguración del alumbrado en Tuluá. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en CNS Noticias. Se inauguró oficialmente el alumbrado en la Villa de Céspedes como parte del programa Tuluá. ¡Qué bien luces en familia! Diferentes sectores fueron adornados para darle la bienvenida a la Navidad. Más de mil luces que adornan la orilla del río Tuluá es la mayor atracción de este alumbrado que fue inspirado en la Navidad Blanca. Quisimos hacerlo absolutamente blanco, siempre lo habíamos hecho de colores, y este año quisimos solamente blanco con unas máquinas que simulan la nieve que son espectaculares para el disfrute de todos los niños. Otros puntos como la Plaza Cívica Boyacá, el Parque Lineal y la Transversal 12 también están iluminados para el disfrute de propios y visitantes. Ya estará todo el alumbrado similar pero de colores. Felices de ver todo el acompañamiento de la gente y de ver cómo está hermosa nuestra ciudad para esta época navideña. Además de pensar en la atracción para la comunidad, el alcalde expresó que en este alumbrado se tuvo en cuenta el ahorro de energía. Toda esta iluminación que estamos viendo es LED, mini LED, el ahorro es aproximadamente de un 70 a un 75%. En la Transversal 12 no utilizamos ya los muñecos porque tenían bombillos y consumían mucha energía. Por eso nos los colocamos este año y se colocó un alumbrado todo en mini LED. Lo otro también es que arrancamos 6 de diciembre, vamos hasta el 31 de diciembre y solamente lo tendremos hasta la medianoche. Antes lo teníamos hasta la una de la mañana y esperamos obviamente poder generar un ahorro y poder disfrutar de esta Navidad con todos los tulueños y con todos los habitantes del centro del Valle del Cauca. Por su parte la comunidad asistente al evento de apertura del alumbrado manifestó su alegría y conformidad por las luces que ahora llenan de magia el corazón del Valle. Muy bonito, muy hermoso. Muy bonito porque la luz, la nieve, todo muy bonito. Es muy bonito, muy hermoso, todo muy lindo. Compartan con todos los tulueños lo hermoso que es aquí de Tuluá y que vengan, que vengan a recrearse y que eso es todo muy bonito. Muy bonito, muy hermoso, está muy hermoso, espectacular está. Que vengan a visitar a Tuluá que nuestro pueblo es muy hermoso. La inversión total en el programa denominado Tuluá que bien luces en familia fue de mil millones de pesos. Muy bonito espectáculo, la ampliación de esta apertura que contó con desfile navideño y juegos pirotécnicos, más adelante en nuestra sección de Zona Rosa. Por el momento vamos con la información que nos tienen nuestros compañeros periodistas, quienes se fueron a diferentes puntos de la ciudad para conocer los pormenores de esta noche de velitas. Adelante. Marta Lucía, televidentes, buenas noches, pues yo les cuento que la alegría ya se tomó el sector de la calle 28A con carrera 33 en el barrio Victoria, donde los vecinos de este sector pues ya salieron muy juiciosos a colocar sus faroles y por supuesto un adorno muy bonito que decidieron hacer aquí en toda la cuadra. Para precisamente de este arreglo que hicieron los vecinos nos va a hablar William Puerta Guevara, bienvenido y hablemos pues cómo ustedes decidieron ponerse de acuerdo para hacer este bonito alumbrado. Sí, gracias, buenas noches. Sí, eso fue una idea que surgió el año pasado entre todos los vecinos y pues este año decidimos también utilizar los arbolitos que construyó un vecino para darle alegría a este día tan especial. Bueno, durante cuánto tiempo, pues ya dijo que el año anterior, pero pues este año durante cuánto tiempo prepararon pues ya los arbolitos que para colocarles las lucecitas y para comprar los faroles y todo. No, eso ya fue la logística de estos últimos días, ya cada vecino decidió comprar sus faroles, ya teníamos los arbolitos con las luces respectivas, ya fue dedicarnos a organizar todo. Don William, ¿qué es lo más bonito de hacer un alumbrado así comunitario? La unión de los vecinos, esto nos sirve mucho pues para estar en contacto todos. ¿Qué decirle a toda la comunidad tolueña para que celebre en paz y armonía y en unión, así como ustedes este día? Sí, esto es una época de estar en familia, estar tranquilos, cero pólvora y cero licor, esto es una época familiar. Bueno, recordemos que esta festividad que es muy tradicional en Colombia y por supuesto en el municipio de Tuluá rinde homenaje también a la Virgen María. Bueno, esta es toda la información por el momento desde el barrio Victoria. Yo le doy paso a mi compañera Valeria Belandia que se encuentra en otro punto del municipio de Tuluá con más información sobre lo que es esta noche de velitas. Sí, Zulema, yo me encuentro desde otro punto del municipio de Tuluá, me encuentro más exactamente en el barrio Villa Colombia donde pues la comunidad se integró y pues esa, como ven, una cuadra pues completamente decorada con una temática especial. En este momento nos encontramos con un habitante de esta cuadra, ya Jenny Paola Parra. Y pues bueno, Jenny, hablemos un poco sobre, primero, ¿por qué escogieron esa temática? Porque hicimos la temática en especial por la... porque quisimos celebrar con lo de la Virgen del Carmen para que se pueda ver cómo fue la anunciación y todo lo del pesebre. Bueno, ¿y por qué decide la cuadra unirse y hacer esa celebración? Porque nos gusta trabajar en unidad y compartir entre toda la cuadra. Bueno, ¿eso fueron faroles y todo diseñado por usted? Sí, nosotros mismos lo diseñamos, lo diseñamos con materiales reciclables y con la unidad de toda la cuadra. Bueno, ¿y más o menos cuántos faroles hay en esa cuadra? Más o menos tenemos entre ochenta casas, veinte vacas, veinte ovejas, tenemos diez patos, tenemos la Virgen María, tenemos a San José, los Reyes Magos, entre muchas cosas más que se encuentran en el pesebre. Bueno, también se ve que hubo participación de los niños en este... Sí, en especial participaron todos los niños, pues esa fue la idea de que los niños se unieran con nosotros, porque la idea es para enseñarles a ellos cómo es la vida en el pesebre y cómo fue la vida de Jesús y María. Bueno, Jenny, muchas gracias. Y pues bueno, televidentes, como pueden ver, esa fue la cuadra decorada por los habitantes del barrio, de las cuadras del barrio Villa, Colombia. Y pues bueno, eso demuestra que todavía se siente esa celebración de Navidad y recogimiento en esta época y más para el Día de las Velitas. También de otro lado se encuentra mi compañero, John Alex, el micro punto de la ciudad, con más información de lo que acontece hoy 7 de diciembre, el Día de las Velitas. Valeria, televidentes, buenas noches. Y yo me vine hasta otro sector de la ciudad para ser más exactos al barrio Fátima. Estamos con el padre Luis Mario Larenas, él es el sacerdote de la parroquia Nuestra Señora de Fátima, quien nos va a comentar sobre esta bonita tradición, sobre su origen y el por qué se realiza. Vale, bienvenido a CNC Noticias. Esa es una tradición que nace en el corazón de la Iglesia Católica en la víspera de la fiesta de la Inmaculada Concepción, precisamente para rendirle un homenaje a ella. En el día en que se iba a declarar el dogma de la Inmaculada por el Papa Pío IX, los católicos entraron en vigilia, en oración, encendieron una vela, pues Cristo es la luz del mundo. Y con ello pedimos que la luz de Cristo nazca también en el corazón de todos. Y esa es la luz que ustedes, televidentes, pueden apreciar en este momento. Estaban apreciando ustedes la parroquia muy bien iluminada, con luces, también hay faroles. ¿Cuántas personas participaron? ¿Cuánto tiempo le llevó a usted culminar esta bonita labor? Esta es una oportunidad para que los fieles sin duda se integren, entre ellos los jóvenes que vinieron a colaborar en la colocación de los faroles, el grupo juvenil, prejuvenil y otros colaboradores que detrás de bambalinas, como decimos, participaron. En el fondo queríamos expresar con ello también nuestra fe y que los tulueños pudieran apreciar esta iluminación. Padre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya lo saben ustedes, televidentes, sigan disfrutando en familia de esta bonita tradición, el día en que se le rinde culto a la Virgen María. Sigan ustedes con más información. Gracias, Yonales, por toda la información. Muy bonito todo. El ingenio San Carlos le apuesta al desarrollo industrial donde se implementó un nuevo molino que le permite a la empresa continuar con el proceso de crecimiento y expansión. Veamos. El ingenio San Carlos, en su apuesta por el desarrollo industrial, inició el proyecto de montaje de un nuevo molino, el cual le permitirá a la compañía continuar su proceso de crecimiento y expansión, aumentando la capacidad de molienda y elevando de igual forma la producción de azúcar. En el lado occidental se van a montar las dos cureñas del nuevo molino con sus respectivas masas y accesorios. Y en el lado oriental, que es la base del reductor, es donde se va a instalar el motor eléctrico con el reductor. Esto tiene todo un sistema con variador de frecuencia para que quede automatizado. La instalación de este nuevo equipo permitirá al ingenio San Carlos ampliar su capacidad de procesamiento de caña de azúcar hasta 5.000 toneladas por día. Actualmente vamos a empezar a hacer un crecimiento paulatino. Con la disponibilidad de la caña vamos a pasar a 3.000 toneladas como en una primera etapa y llegar a una segunda etapa con 4.000 toneladas. Son las proyecciones, aspiramos que las cosas se den, pero siempre y cuando la caña se encuentre. La compañía prevé iniciar las pruebas de funcionamiento del nuevo equipo en el mes de enero de 2016 y de esta forma iniciar en pleno con el funcionamiento del molino. Nos estamos preparando para incrementar la competitividad y aumentar la confiabilidad de los equipos en el área de molienda en el ingenio San Carlos. Esta estrategia de crecimiento hace parte de las decisiones que el ingenio San Carlos ha tomado en su visión por la sostenibilidad empresarial y el impacto con esta inversión se verá reflejado en la eficiencia del proceso, la vinculación de futuros proveedores de caña y el aumento en la capacidad de producción. Ingenio San Carlos, naturalmente dulce. Y ahora la sección de Centro Aguas, calidad de agua, calidad de vida. Centro Aguas Calidad de agua, calidad de vida. Centro Aguas Centro Aguas retomando su compromiso con el apadrinamiento del lago Chilicote. En esta ocasión ha querido hacer una adecuación de la rotonda central del sitio. Se han hecho actividades de repello, estucado y ahorita se está plasmando un mural donde se integran todos los elementos sociales y ambientales importantes y que constantemente interactúan en el sitio. En el mural podemos encontrar reflejado los pescadores, las personas que realizan sus actividades de venta en el sitio, los elementos ambientales como los árboles, por supuesto el elemento hídrico, las garzas y otros elementos que aquí se interactúan. Con este tipo de actividades, Centro Aguas pretende contribuir a generar espacios mucho más agradables para la comunidad. Claro que incentivando también a que la misma comunidad se apropie de estos elementos que hay en el sitio, para que los cuide, para que tenga un sentido de pertenencia con el sitio y pueda disfrutar de una mejor manera de todo lo que nos ofrece este hermoso lugar. Centro Aguas continuará trabajando de la mano de todos sus colaboradores en pro de mejorar estéticamente y ambientalmente el lago Chilicote, patrimonio del municipio de Tuluá. Centro Aguas Centro Aguas Centro Aguas Bienvenidos a los deportes en CNC Noticias. La primera gran Copa de Fútbol Sala de Gane y Supergiros llegó a su fin. El equipo ganador fue el Milagroso de Buga. Final disputada entre la Esperanza de Tuluá y el Milagroso de Buga con marcador un gol por cero. El Milagroso fue el ganador que lo hace acreedor de la Copa y tres millones de pesos. Gracias a Dios, gracias a Dios. Ese era el objetivo y se cumplió, aunque muy reñido, pero sabíamos que eso iba a ser así. Somos un grupo de muchachos que venimos jugando juntos toda la vida. Somos de la misma camada, ya hemos unos 10 años jugando juntos, entonces nos conocemos muy bien. Por su parte, la Esperanza fue el subcampeón que recibió un millón 500 mil pesos y la barra de este equipo se llevó un marrano en pie por ser la más animada durante esta Copa. Fue un partido muy difícil, un rival que lo conocemos de hace ya varios años. Sabíamos a qué nos enfrentábamos, sabíamos que un error podría ser decisivo y la realidad es que no nos entró. Esta fue la primer Copa de Fútbol Sala de Gana y Supergiros y se tiene previsto para el próximo año realizar la segunda versión de este. Invitamos a toda la comunidad a que el próximo año se vincule a la segunda Copa de Gana y Supergiros, que seguro será más espectacular que esta. También se premiaron al mejor jugador, la valla menos vencida, el juego limpio, en medio de diferentes presentaciones artísticas. Precisamente en esta Copa de Fútbol Sala de Gana y Supergiros participaron 32 equipos del centro y norte del Valle del Cauca, en el que los jugadores mostraron el talento en este deporte. El balance de este torneo fue satisfactorio para la empresa Gane, así lo manifiesta un accionista de esa entidad. Fue también una sorpresa encontrar excelentes futbolistas, encontrar gente motivada, sus familias, venir a apoyarlos, sacar digamos que de los barrios la delincuencia, porque cuando uno no tiene nada que hacer en los barrios, muchos de los jóvenes se dedican a hacer cosas no muy positivas. En este caso, los jóvenes se volcaron a apoyar a nuestra empresa a través de este evento. Esparcimiento, recreación y deporte son espacios primordiales para Gane y Supergiros, en el que también buscan mostrar el talento de las empresas Centro Vallecaucanas. En nombre de Supergiros es algo muy gratificante venir a este tipo de eventos, porque sentimos como esa unión, la gente está muy contenta y el talento que hay es muy 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 grande, entonces para la marca Gane como Supergiros es muy positivo este tipo de eventos. El objetivo que tenían las dos marcas al inicio de esta copa se cumplió. Se cumplió al 182% super, yo creo que todos quedamos felices, es el primer torneo Gane y Supergiros, y viene el segundo torneo que va a ser todavía más espectacular y están todos invitados. Ese espacio sirvió a su vez para integrar a la comunidad con las empresas Gane y Supergiros. Con la participación de 14 equipos del Valle se llevó a cabo el Festival de Mini Baloncesto en Tuluá. Con el objetivo de brindarle un espacio recreativo a los niños y niñas del programa de masificación, se realizó el Festival Regional de Mini Baloncesto en Tuluá. El balance ha sido satisfactorio, hemos tenido equipos de Buga, Bugalagrande, Cerrito, equipo de Cali, y tenemos de aquí a la ciudad de Tuluá cuatro equipos. Esos equipos son salidos de la masificación que hace el Instituto Municipal del Deporte. El objetivo era mirar las otras disciplinas, las otras categorías que estábamos participando, las que vienen trabajando, y mirar el futuro que se está, las semillas que están saliendo, y las categorías fueron 2004, 2005 y 2006. Con este fogueo los deportistas de la Villa de Céspedes pudieron conocer las destrezas de los basquetbolistas de otros municipios. Me ha ido muy bien y me gusta porque conocemos a gente de otras partes. Me pareció muy bien, me gustó el festival, siento que he aprendido mucho. ¿A las competidoras de otras partes? Pues tenían un buen nivel, tenían un buen ritmo, jugaron bien. A pesar que los competidores eran pequeños, el nivel que se observó en la competencia fue bastante alto, según indicaron los organizadores del festival, demostrando que las nuevas semillas del baloncesto tienen mucho potencial. Y hasta aquí los deportes en CNS Noticias. Pausa para comerciales, a regreso mucha más información con Zona Rosa. Y la campana, ya nos vemos. ¡Gracias! 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 Con la presentación de Maleja, la Tuluña que participó en la Busquets, se dio apertura al alumbrado navideño en la Villa de Céspedes. Esta pequeña con su gran talento alegró la velada. Esta presentación fue espectacular, en realidad esto fue con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, para que todo no saliera así de bonito y en realidad es más que todo por la gente, para que se lo disfrute y en realidad se goce esta Navidad. ¿Durante cuánto tiempo se preparó? Esta pequeña, al igual que los asistentes al acto inaugural, quedaron gratamente sorprendidos con el alumbrado, que acompañará las noches tulueñas hasta el próximo 31 de diciembre. El alumbrado está maravilloso este año, ¿verdad? Se lució la alcaldía, en realidad no sé cómo expresarlo, es un sentimiento que a uno le da como la magia de Navidad y en realidad es espectacular. 15 comparsas llenas de color, magia y por supuesto mucha alegría, recorrieron las calles de Tuluá, inundando de Navidad el municipio. Fuimos 25 personas, más o menos 3 a 4 meses preparando la comparsa y todo nos lo patrocinó gracias a Dios la Universidad. En esta ocasión la temática fue muñecos de nieve, preparación de un equipo de trabajo. Venimos 26 personas, fue una preparación fuerte, de mucha dedicación, de mucho tiempo, de mucho esfuerzo, pero que vale la pena para que el nombre de nuestra institución quede sonando en Tuluá. La creatividad no tuvo límites en cada comparsa en la que se vio reflejado el trabajo y dedicación de cada uno de los participantes que disfrutaron compartiendo y divirtiendo a la comunidad tulueña. Los tulueños apoyaron mucho este desfile, lo supieron llevar a cabo y disfrutaron de un evento magno y magnífico que se hace cada año en la ciudad de Tuluá. Esperamos que la nueva alcaldía lo siga haciendo. El desfile del año pasado logramos ríos de gente, pero yo creo que hoy fueron mares de gente. Agradecemos a Tuluá porque ese significa el apoyo que tenemos los artistas. Una vez finalizado el desfile navideño, el cielo se llenó de colores con los juegos pirotécnicos que cerraron con broche de oro esta velada tulueña. El dulce y las tradiciones se tomaron en el Coliseo de Ferias de Tuluá con el concurso de batidores de Majar Blanco que reunió a familias, amigos y compañeros de trabajo. La gente contenta, rescatando la tradición de preparar el dulce de Majar Blanco, entonces hemos encontrado lo que esperábamos que llegaran, grupos familiares, compañeros de trabajo, de empresas, vecinos y bueno, cumpliendo con lo pactado y creo que el balance es satisfactorio, los objetivos cumplidos. En total participaron 32 grupos, cada uno conformado por 3, 4 y 5 personas quienes se encargaron de ponerle su toque secreto a los dulces. Uno de los secretos es que no lo dejemos de revolver en ningún momento y sí, que tenga un buen juego. Pero el secreto yo creo que es más como el amor, como el empeño que uno le coloque a lo que está haciendo. Entonces tenemos la ocasión de participar en el tercer concurso, pues con ganas de ganar y no con el hecho de competir, sino de venir a disfrutar con la familia, la tradición de la Navidad. Varios aspectos fueron tenidos en cuenta por los jurados para elegir el Majar Blanco ganador, que van desde el color hasta el sabor. Básicamente, pues ellos tienen en cuenta cómo está el atuendo de las personas, porque finalmente estamos preparando un alimento que usen su tapabocas, su cofia, su delantal. Posteriormente se hace una preselección por color, buscando un parámetro del color típico del manjar blanco. Posteriormente hacen otra selección que tiene que ver con el tema de textura, que no esté grumoso, que no esté opaco. Y finalmente, digamos, después de hacer esas preselecciones, ya se hace la prueba del gusto. El primer lugar fue premiado con 700 mil pesos, el segundo con 500 mil y el tercero con 300 mil. Además hubo anchetas y reconocimientos especiales para los participantes. La cuota artística en la final de la Copa de Fútbol del Salón de Gani Supergiros estuvo a cargo de los cantantes turueños Coque y Sombra, quienes con sus canciones colocaron a bailar a los asistentes. Sabroso, estamos muy contentos de estar aquí, el que Gani Supergiros haya contado con Coque y Sombra en la invitación. Y bueno, tenemos un show sabroso, estamos recién llegados al Ecuador hace 10 días. O sea, nos vamos otra vez el 15 de diciembre, pero bueno, contentos acá en Tuluá y que nos tengan contextos eventos. Y lo mismo que hacemos en el exterior, lo traemos aquí, muy contentos, aquí con mi compañero Sombra, hay aparato. Los cantantes resaltaron el ánimo de los asistentes de esta gran final. El ambiente está muy bueno, el ánimo está muy alegre, los ganadores están muy contentos, los perdedores también. Y ya venimos a romperla con el Tintín, Chucuplá, el que trabaja y ve Coque y Sombra en la casa. Celebración de esta final que estuvo llena de sorpresas. Rifas y ganadores. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos nuevamente a la campana SNC Noticias. Suena nuestro primer campanazo. Continúan los hurtos en el comercio tulueño. Y es que por esta época abundan los delincuentes. Y lo peor es que son personas las que uno menos sospecha, como la señora que entró a un almacén ubicado en el centro de la ciudad a robar ropa. Fueron varias prendas encontradas en su poder cuando se percataron del hecho. Así que, señores comerciantes, muchísimo cuidado. Bueno, señores, ya se dieron a conocer los dos primeros nombres de los secretarios de despacho, del alcalde electo Gustavo Adolfo Vélez, quienes tomaron la noticia como un regalo de Navidad adelantado. El primero de ellos fue el ingeniero Wilinton Rodríguez, a quien le dieron la buena nueva en un delicioso momento, señores. La verdad fue una felicidad inmensa. Estaba con mi esposa almorzando cuando llegó la noticia. A la que sí le tomó por sorpresa esta noticia fue a la nueva secretaria de Cultura, quien se enteró que había sido seleccionada luego de un discurso del alcalde electo. Bueno, pues les tengo que confesar que oficialmente la noticia me la dio ahora el ingeniero, haciendo la declaración. Esta semana se darán a conocer nuevos nombres. Me pregunto, ¿quiénes serán los nuevos afortunados? Sigue sonando la campana y hablando de los secretarios de despacho, al nuevo secretario de Educación Wilinton Rodríguez lo vimos muy, muy contento participando del desfile navideño. Él como digno representante del Colegio San Pedro Claver se disfrazó de Baltasar, uno de los Reyes Magos. Muy bueno que desde ya comience a participar de las actividades tulueñas. Bueno señores, continuamos con más campanazos en CNS Noticias. El alcalde electo de Tuluá, Gustavo Vélez, solicitó públicamente al Consejo Municipal no aprobar el plan de ordenamiento territorial por considerar que algunos artículos son inconvenientes y lesivos para el futuro del municipio. Definitivamente, este POT va para largo. Lo importante es que quede muy bien estructurado porque de ello depende del futuro de nuestro municipio. Suena, suena la campana. Ahora sí, cambiando de tema, el espíritu de la Navidad ya se tomó el corazón del valle. No solo por el alumbrado que ya fue inaugurado, sino por las decoraciones que están realizando en los diferentes barrios como en el sector de Santa Isabel, en donde ya pintaron los bastones y las muñecas, bueno, muñecos de nieve en las calles, además de los pasacalles navideños. Lo que me gusta de este tipo de actividades es que integra a todos los vecinos. Ojalá en cada barrio lo hiciera. Bueno, amables televidentes, con toda esta información damos por terminada la campana y también nuestra emisión de noticias. Nos vemos en una próxima oportunidad. Entre la vida y la muerte se debate un hombre herido en el barrio El Príncipe. El agresor fue capturado. Tuluá le dio la bienvenida a la Navidad con la inauguración del alumbrado. Más de mil luces blancas adornan la orilla del río Tutelar. En CNS Noticias les presentamos a los dos primeros secretarios de despacho que acompañarán el gobierno del alcalde de Lepto, Gustavo Vélez. Con éxito finalizó la primera Copa de Fútbol Sala de Gana y Super Heroes. El equipo del Milagroso fue el campeón del torneo. 14 equipos de diferentes municipios hicieron parte del festival de mini balón sexto realizado en Tuluá. La dulce tradición del marjal blanco se tomó a Tuluá con el concurso de batidores. El equipo del Milagroso fue la primera Copa de Fútbol Sala de Gana y Super Heroes. El equipo del Milagroso fue la primera Copa de Fútbol Sala de Gana y Super Heroes.